¿Dónde está la esperanza? ¿Oculta en el verdor del bosque? ¿Inmersa en el corazón del hombre o encarnada en un recién nacido? ¿Dónde encontraré la esperanza? ¿En el enfermo que implora? ¿En las manos frías de un anciano? Abandoné la esperanza y ahora me suba. Me mira con desdén. Escupe mi rostro, patea mi fe. No la culpo, no sostuve su mano. Estimada audiencia, los invito a leer el sol de Cartagena de Indias, Colombia. Un saludo para el chico poeta, Carlos de Arquín, a su casa editorial, a los colombianos y los hondureños que nos pueden seguir por la red social. Muchas gracias. Un abrazo poético. Yo soy Ana Torres Licón. Un saludo para el chico poeta, Carlos de Arquín, a su casa editorial, un saludo para el chico poeta. Un saludo para el chico poeta, Carlos de Arquín, a su casa editorial,